Una noticia sobre dos asuntos de interés público muy importantes que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda a los conservadores, a los que se sentían dueños de México y sobre todo a sus voceros, a los medios de comunicación, a la prensa conservadora, que está dedicada solamente a atacarnos. Ese es su propósito principal. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Ese es su nota principal. Pues sí, nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi tres más que en México. Por cada uno que ha fallecido en nuestro país, casi han fallecido tres por COVID en España. Pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpas al pueblo español y al pueblo francés y a todos porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin y es importante aclarar las cosas. Lo mismo acerca de la recuperación económica. Vamos avanzando, vamos bien, poco a poco. Pienso que nos vamos a recuperar pronto, que se va a reactivar nuestra economía, que se van a generar los empleos que se requieren y que se va a beneficiar a la gente, tanto a trabajadores como a empresarios y a quienes se buscan la vida en la economía informal. También el tema de la violencia vamos avanzando. Eso tampoco lo atienden mucho los de la prensa conservadora porque el foco de violencia más importante, lamentable, porque se afecta a la población, es Guanajuato, es el estado de Guanajuato. Y como el gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora y a todo el grupo que no quiere la transformación en nuestro país, pues entonces no hablan de este caso. Hay dos asuntos que, decía yo, pasaron de noche y que son muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la extradición del señor Lozoya, el exdirector de Pemex. La Fiscalía da a conocer que este señor, que fue detenido en España, acepta ser extraditado por voluntad propia porque quiere conseguir una reducción de pena o del castigo si colabora con la justicia e informa sobre lo que realmente sucedió. Este es un tema importantísimo. Nos habíamos detenido en el tiempo porque es el caso de Odebrecht en donde se dieron sobornos. Esta empresa brasileña sobornó a autoridades para hacer negocios, para obtener contratos. Lo mismo pasó en México. La diferencia es que en esos países donde se dieron estos sobornos hubo castigos, hubo castigo, no hubo impunidad. Incluso están en la cárcel todavía presidentes de algunos países, funcionarios, otros andan prófugos. Y aquí en México no había sucedido nada por el contubernio y por la impunidad. Al venir este señor, al regresar este señor y ofrecer que va a hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública. Porque el principal problema de México, yo digo la peste más funesta que ha afectado a México, es la corrupción. Entonces, va a ser muy interesante el que este señor dé a conocer cuánto dinero se recibió, cómo se distribuyó el dinero. Tuvo que ver parte de ese dinero con compras que se hicieron como la empresa de fertilizantes que se compró cuando menos a 200 millones de dólares más de su precio real. Entonces, ahí sí se termina la investigación, además de dar a conocer quiénes recibieron dinero, porque esto se da precisamente cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética. es cuando se dan estos sobornos. Entonces, además de que tenemos derecho los mexicanos de conocer toda la verdad para que no se repitan estos hechos de corrupción, vergonzosos, también podemos recuperar algo de lo que se llevaron. Porque en el caso de la planta de fertilizante, se habla de 200 millones de dólares que se pagaron, repito, de más. Entonces, quien tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos 200 millones de dólares al gobierno y este dinero va al pueblo, va al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, es una muy buena noticia. Y la otra es la declaración que también le correspondió hacer, porque es parte de sus funciones, de sus facultades, al fiscal general, Alejandro Gersmanero, acerca de que ya se tienen indicios, ya se tienen elementos suficientes para saber sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. y fíjense cómo cuesta trabajo erradicar, acabar con la corrupción, porque sí permeó. La corrupción se da de arriba para abajo, pero durante todo este periodo neoliberal, que fue un periodo de pillaje, estos 36 años, la corrupción no solo se quedó arriba, por eso hay protestas hasta de aspiracionistas, de conservadores, porque ya se estaba convirtiendo en una forma de vida y se veía normal el que no transaba, no avanzaba. Entonces, está todavía ahí, estamos limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, pero todavía está en el poder ejecutivo, todavía está en el poder legislativo, en el poder judicial. Fíjense, informa el fiscal que ya se tienen detenidos, acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto, si mal no recuerdo, el martes por la mañana, al mediodía y en la noche uno de los acusados obtiene su libertad, el principal responsable, obtiene su libertad. Un juzgado le da la libertad. Entonces, se investiga de inmediato, porque era una afrenta, imagínense, la burla, el fiscal dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados en el caso de Ayotzinapa y en menos de 24 horas un juez, una juez en este caso, el juzgado, le da su libertad. Entonces, fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano. Entonces, se investiga y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado de millones de pesos para dejar en libertad a esta persona. Por esa investigación y con las pruebas suficientes, se volvió a detener al presunto responsable o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso. Algo que nos ha dolido mucho que tiene que ver con la corrupción como el caso de Lozoya y con la impunidad que imperaba para aquellos que dicen que sí que hemos hecho están estas acciones. Como decía el general Francisco J. Mújica, hechos, no palabras. Y también un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal. Se van a quedar con las ganas. Vamos a salir adelante. Vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia como lo hemos hecho de manera profesional y en forma responsable. Vamos a recuperar la economía y vamos a conseguir la paz y la tranquilidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos algo que los conservadores no tienen. Tenemos autoridad moral. Fuerden lo que decía Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible. No somos iguales. Nosotros tenemos ideales, tenemos principios y lo que estimamos más importante en nuestra vida es nuestra honestidad. Ánimo, vamos a salir adelante, vamos a transformar a México. Ese es el compromiso. Un abrazo.